Iguanas de calzas rojas, que directamente ellos se alimentan de caracoles, churros, también son acuáticos, como se cuenta, son acuáticos, son iguanas de calzas rojas, que son de agua. Y acá van a ser uno que está ahí dentro, el narro, acá está ahí. Ahí está el narro. Está escondido ahí. Acá, de acá por ahí es mejor, si no es una parte de aquí. No, no, esas que tienen papadas, no hay unas que tienen papadas grandes. Claro, sí, esas sí son. Hay otros que dicen, es tipo este, pero es difícil, pero ellos ya no tienen la cabeza, digamos, no son cabezas rojas, sino que ellos llevan otro nombre. Hay otro tipo de, que su nombre es el camaleón. El camaleón es una especie de tipo este, pero son más grandes, que te palean con la cola. Tú quieres agarrarte, pa, 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 te palean con la cola. Es como una correa, ahí tú date cuenta que la cola... ¿Cómo haces? Quiero decir, cuando tú le quieres agarrar la cola, te palean, pa, es como una correa. Exacto. La cola es más lara. Quiero decir, cuando basta que tú quieres agarrar, te das un colazo con eso.